Como para que en esta charla sabrosonga, ¿qué se siente uno levantarse en la mañana, mirarse en el espejo y ver que uno es Gaby Espino? ¡Divino! ¡Divino! ¿Qué se siente? Porque es que cuando yo me levanto y me miro al espejo, yo digo, coño, esto es tratando como de cuadrar las cosas, ¿no? De arreglar las vainas. En tu caso, eso uno se levanta y se mira en la espejo y dice... ¡Ay, Dios mío, qué dicha! ¡Qué delicia! ¡Soy bella! ¡Soy bella! ¡Soy divina! Como el vino, eso sí, tú y yo somos como el vino, ¿no? No, 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 tú eres un vino clásico. Yo soy un vino bañejado, pero estoy, mira, nené. Vean que hablan de esa Santa María de esa cuarentena que lo que voy a hacer es... Cuando se acabe la cuarentena, saca zanga. ¡Vaya! ¡Mejor que nunca! ¡Vaya, papá, vaya, vaya, vaya! Todo es el ejercicio, hay una dieta de todo. Claro, claro. Cuando hablan de esa Santa María, esa reja. Claro. Estamos solos, estamos solos ahora, ¿no? ¿Estamos solos? Estamos solos. ¿De qué estás hablando? O sea... Yo vine a esta entrevista a no hablar de mi vida personal. No, yo no estoy... Yo no voy a hablar de tu vida privada. O sea, tú me dijiste que ibas a hacer racatengue. Yo no voy a hablar de tu vida privada. No voy a hablar de tu vida privada. Estoy sola, estoy sola, estoy contenta, estoy feliz, estoy dedicada a mí al 100%. Ok. Y ya. Ok. Atrayendo las cosas bonitas y... Y ya, no, pero estoy sola, contenta. Ok, está bien. Está bien, sabroso. Tú naciste en Maracay, ¿no? No, nací en Caracas. Viví en Maracay. No, mi hermana... Viviste en Maracay, viviste en Maracay, ok. Viviste en Maracay, estudiaste en colegio. ¿Cómo eras en el colegio? Hiciste la tarea, tú. Te pusiste a investigarme. Claro. ¿Qué hice? Tú eras pila en el colegio, eras de las de buena calificación. Era pila, no tanto como Katherine se achó que, pero era estudiosa. ¿Eras estudiosa? Seria. Seria. Te graduaste del colegio sabroso. Me gradué, después me gradué de la Universidad de Publicidad y Mercadeo. Claro, pero tú estuviste, tú estuviste, estuviste entre medicina, veterinario y odontología. Es que la parte como del lado de mi papá, todos eran médicos, científicos. Mi papá era, estudió medicina como cuatro años y de luego se cambió de ingeniería química. Mi abuelo era cirujano cardiovascular, o sea, todos eran como la parte científica. Y la parte de mi mamá, mi mamá es publicista, toda la parte como humanística, artística. Y tenía como esa mezcla. Siempre quise irme por la parte científica. En medio de esta carrera, cuando estás estudiando esta carrera, cuando estás en medio de la carrera, ¿es que aparece Noveluz o ya habías terminado la carrera? No, cuando estaba terminando el colegio aparece Noveluz. O sea, tú hiciste la carrera ya haciendo Noveluz. Haciendo Noveluz y haciendo a todo corazón. Entonces, entre que estudiaba, trabajaba, o sea, éramos todos muy chiquitos. Entonces, sí nos daban como los horarios y nos respetaban esos horarios para la universidad, para los colegios, los que estaban en colegio. Y pues así iba. Empecé a estudiar odontología. Empecé el propedéutico odontología, pero después me cambié. No me daban los tiempos. No me daba el tiempo. Entonces, al final estudié comunicación porque ya estaba como metida en esto. Y bueno, quería comunicar. Vamos para este lado. ¿Cómo era ser Noveluz? ¿Cómo era ser Noveluz? Porque uno lo ve y se ve que hay mucho ángel. Ahí se divertían horrores. Se ve que era como una cosa bella. No, fue mi gran escuela. Lo que pasa es que era súper duro. O sea, yo estudiaba. Estudiaba en la universidad. Y luego nos íbamos. Bueno, me iba para donde se grababa. Que era un estudio enorme. Era como en una hacienda. Y se grababa con 1.500 niños al día. O sea, se hacían dos y tres programas al día. Y era duro. Era durísimo. Además que nosotros estuvimos casi un año en clases de conducción. O sea, de animación. De canto, de baile. Como una preparación bien completa. Que ahí yo no estaba estudiando. No podía. Porque era desde la mañana hasta la noche. Y ya luego que comencé Noveluz. Sí, era desde el mediodía. Pero hasta la noche. Todos los días de mi vida. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa. Mi hermana salía a rumbear. Y yo no sabía lo que era la rumba. Yo estaba trabajando todo el tiempo. Desde que tengo 17 años. O sea, nunca. Digo, sí salía a rumbear, obviamente. Pero no tenía la vida de una persona de 17, 18, 19 años. Porque siempre estaba trabajando. Era lo que me gustaba en ese momento. Era lo que me gustaba. Y lo que amaba hacer. Y no me importaba. Pero no tuve como la típica vida de esa edad. Cuando estaba haciendo Noveluz. Es que llega la famosa situación esta del casting. Que están buscando a la pareja tuya en ese momento. Y de pronto el productor que te ve a ti. Le dice a esa pareja que era tu novia en ese momento. Le dice, oye. Era gato. Era gato. Y le dice, oye, brother. Tráeme a tu novia. Que yo quiero ver a tu novia. ¿Cómo fue esa historia? No sé si la gente la conozca, pero. Estábamos haciendo Noveluz. Y gato. Ya estábamos como terminando esa temporada. Eran los productores peruanos que se fueron a Venezuela. A hacer Noveluz. Y ya estábamos terminando ya la temporada final. Y Adrián y gato habían hecho casting para esta novela juvenil. Que además era un nicho que no estaba explorado. O sea, ese producto para esa edad. O sea, series juveniles cero en Venezuela. Entonces yo creo que por eso pegó tanto y fue un éxito tan grande. Bueno, ellos hicieron ese casting y ya estaba armado prácticamente el casting entero. Y yo un día estaba patinando con gato en las Mercedes, en un sitio en Venezuela en Navidad. Y nos encontramos al productor, que es Alberto Yarroco, a quien amo y adoro. Carlos Cerruti, José Antonio Méndez, Alberto Yarroco. Y pues nada, lo conocí, lo conocí, no sé qué. Y al día siguiente llamó a gato y le dijo, ¿tú crees que a tu novia le interesaría hacer un casting? Y me dijo, y yo, obvio, no porque me gustara actuar ni porque me interesaba, sino para echarle el ojo al novio. De pura cuaima. Tenía, no sé, 17, 18 años. Y entonces nada, pues me llamaron a ese casting, fui a hacer el casting y fue con, o sea, nos dieron un taller a todos porque todos eran nuevos, eran chamos, pues chiquitos. Y muchos no habían actuado, la mayoría. Y nos dan un taller y después de ese taller, ese día me hacen el casting y fue Luis Manso, que es un gran director, que después fue mi director en Santa Diabla. Pero ese fue mi primer director. Lo adoro, lo respeto, amo su trabajo. Y bueno, nada, me hizo el casting y de repente ya me llamaron a la oficina y me dijeron, ¿tú quieres ser la protagonista? Y yo, ¿qué? O sea, no entendía. Además, yo había ido al casting de pura, ay, que me den lo que sea. Yo por solo echarle el ojo al novio. La verdad no era algo que yo sabía que iba a convertirse en mi pasión ni nada. O sea, no, la actuación no, o sea, no es que no me gustaba. Simplemente no estaba en mis planes y nunca lo había visto como una realidad o como una profesión. Y pues nada, y ahí comencé. Y ahí arranque, ahí arranque, tengo que leer, porque es una barbaridad. Nube Luz, que ya lo hiciste. Ahí arranca todo corazón. Ajá. Así es la vida. Así es la vida, que fue una serie después de todo corazón. A todo corazón se alargó muchísimo. Lo alargaban y lo alargaban y lo alargaban porque le fue súper bien. Era una locura, hicieron hasta un grupo de música. Habían álbumes de barajitas. ¿Aranca o Venevisión? En Venevisión. Venevisión. Venevisión, sí. Venevisión. A todo corazón, Venevisión. Así es la vida, también en Venevisión. Así es la vida, vino después de a todo corazón. Era otra serie es juvenil, más o menos el tipo de colegio. Ya así es la vida, era de universidad. A todo corazón era de colegio. Y luego... Enamoraba. ¿Cómo? No, de ahí, exacto. De ahí, Arquímez Rivero me lleva... Mentira, me llaman a un casting aquí en Miami. Y, ah, bueno, Gato también estaba en esa novela y yo vine a hacer mi casting también, persiguiendo al novio. Bueno, y quedo en esa novela, Arquímez me dice, Gaby, 20. Yo iba a hacer una novela en Venezuela y hablo con Yarroco y digo, ayúdenme a decidir, porque ellos eran como mis padrinos. O sea, Luis, Alberto, todos ellos son los que yo comencé con ellos y yo no sabía ni qué hacer. O sea, me estaban llevando a otro país ya a salirme de mi casa. Tenía, no sé, 20 años. Y, nada, me vine a Miami y fue la primera vez que ya salí de Venezuela y comencé un proyecto internacional. Pues estaba bien chiquita. Pero ahí, yo creo que ahí, en ese proyecto fue que me di cuenta que la actuación era, pues era mi pasión. O sea, que sí, ahora quería prepararme y quería estudiar y quería, ¿sabes? Hacer distintos talleres y distintas cosas y ir aprendiendo, ¿no? ¿Hiciste los talleres? Pues sí, estudié en Venezuela con Nelson Ortega mucho tiempo. Hice talleres con Elba Escobar. Me fui como nutriendo el tiempo que podía porque siempre estaba en proyecto, gracias a Dios. Y, pues, nada. No parabas, no parabas. No parabas, me vine para acá para ser enamorada. No paras, que no para, no para, no para. Aquí tengo la lista y no para. Es absurdo, es absurdo. No paraste nunca. No paraste. Bueno, hasta que llegué a Telemundo. No paraste. Ya me voy a llegar para allá. Ahora, la pregunta es esta. Sí, porque Telemundo me dio la oportunidad de descansar bastante, de tener hijos y todo lo demás. Ahora, la pregunta es esta. Cuando enfrentas un personaje, cuando llegas a un personaje, generalmente eras la protagonista, no hay nada que hacer. Eras la protagonista. Novela tradicional, la gente aprovecha aquí como para hablar de las cosas que mucha gente piensa que es una novela tradicional, una novela romántica, tradicional, es fácil. Y yo me atrevería a decir, desde mi humilde opinión, que no hay nada más difícil que eso, porque generalmente las historias son historias muy sencillas, son historias muy, muy fáciles de entender, muy donde está el tipo, los dos protagonistas, están los malos. En fin, es como muy un ABC. Y ser la protagonista o ser el protagonista, que eventualmente a mí también me tocó, es lo más difícil, porque... Estás en todos. Sí, estás en todas las escenas, lloras mucho, ruedas mucho, sufres mucho. ¿Cómo era cuando hacías estas novelas, haciendo estas escenas? Yo te vi en unas, pero obviamente más adelante. Pero cuando eras una niña, cuando todavía, digamos, no tenías vida. No me veas, no me vayas a buscar porque te vas a morir de la risa. O sea, yo me veo en esos trabajos y digo, wow, claro, a uno se le presentan esos mismos trabajos años después y obviamente enfrentarías el proyecto y el reto de otra manera. O sea, ya con tu experiencia, con todo lo que has vivido, pero no vayas a buscar en archivos, por favor, no me veas en esos trabajos. Primero el acento. Tú que te burlas tanto de mi acento. Mi acento en esos proyectos era una cosa. O sea, si tú sientes que yo hablo venezolano en este momento, no me busques en YouTube, por favor. O sea, te muero. No, 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 no. Olvídate de eso. Mira, yo me disfruté muchísimo de ese tipo de proyecto. Además que no sabíamos. Te dejabas llevar, o sea, por ejemplo, tú agarrabas el libreto, lo leías y te dejabas llevar por la emoción del momento. ¿Cómo era, cómo, cómo, cómo armabas el tinglado? Una niña que iba como haciéndolo, que iba como armándolo, que iba trabajando. Estaba empezando, estaba aprendiéndome. Sí. Entendía la escena por investigación. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde vengo? ¿Qué voy a hacer? Y pues lo iba armando. O sea, así era el principio. Ok. Es importante, era importante para ti escuchar, por ejemplo, cuando estabas en escena, oír a los otros actores. ¿Eso es básico? Pero sigue siendo básico. O sea, de hecho, yo jamás me acostumbré, ni me he acostumbrado jamás a tener un apuntador. Yo respeto muchísimo a la gente que lo hace y que además es dificilísimo y es todo un, este, un, ¿cómo se dice? Un gran... Un arte. Un arte, es un arte. Porque hay mucha gente que lo hace muy bien, que escucha al apuntador y además está escuchando al otro actor. Yo me siento como ausente cuando tengo el apuntador y a mí me gusta mucho escuchar. O sea, es lo básico, yo creo, en la actuación. Para estar ahí presente tienes que escuchar. No estar pendiente de lo que vas a decir y reaccionar sin escuchar no tiene mucho sentido. Este... O sea, yo me atrevería a decir que a medida que fue pasando tu carrera, a medida que fuiste haciendo telenovelas, fuiste mejorando como actriz. Sí, yo pienso que sí. No solo porque me fui preparando, sino que el fogueo del trabajo diario te enseña mucho y creces mucho con el trabajo diario. Y, pues, como ves ahí yo, no paré nunca. En ese tipo de trabajo que estás hablando, la novela tradicional, me lo gozaba y además no sabíamos en ese momento que vendrían otro tipo de proyectos. O sea, eso era lo que se hacía. ¿Estás de acuerdo, no? Claro. Era lo que hacíamos y no había otras opciones. En ese momento ese era la televisión y era la telenovela rosa, era la telenovela clásica. Y yo sigo amando la telenovela rosa, te lo digo sinceramente. Esa telenovela que es inspiracional. A la gente le sigue gustando. De hecho, hoy en día se hacen otro tipo de proyectos, pero siempre en la esencia sigue habiendo esa parte inspiracional que le gusta a la gente. Lo que pasa es que está hecha de otra forma. O sea, tú como productor y como director lo sabes. Está hecho con otros elementos, está hecho con otra factura. Pero tiene su esencia. O sea, sigue habiendo una historia de amor. Se ha escondido dentro de la historia. Sigue habiendo esa parte inspiracional que tanto le gusta a la gente. Entonces, esos proyectos de esa época eran maravillosos. O sea, a mí siempre me han gustado muchísimo. De hecho, ahorita estoy viendo, estoy pegada con una telenovela. Tenía años que no veía una telenovela. Estoy viendo la que está pasando en Telemundo. Que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cener? Es maravillosa. Sí, muy linda. Yo no sé hace cuánto la hicieron. No sé si es nueva. Es muy linda. No, es un poco antigua. No digamos muy antigua. Digamos que tiene dos o tres años. Claro, y además tuve la forma de hacerla y las tomas y todo. Y es antigua. Pero es divina. O sea, la historia es divina. Es muy linda. Entonces, yo soy pegadísima. Pero no es antigua. Esa novela debe tener tres años. Es una novela turca, maravillosa. Maravillosa. Es una novela muy bonita, muy romántica. Ahí es donde me di cuenta. Muy llena de luz. Claro. Y la gente se ve preciosa. Y la historia. O sea, ahí me di cuenta que yo soy apasionada por las historias rosa. Me fascina. Me gustan muchísimo. Pero tú, por ejemplo, alguna vez... Yo me acuerdo que nos encontramos... La primera vez que nos vimos está haciendo un piloto acá en Miami. Un demo que íbamos a hacer que al final nos hizo el proyecto. Ajá. Ya después, ya a raíz de eso, empezó una amistad. Y después nos vimos en Colombia, donde tú estabas haciendo una novela en Colombia con Christian Meyer, si no estoy mal, para Caracol. Para Caracol. Luna, la heredera. Luna, la heredera. Que eso lo hiciste después de que yo hice Pedro el Escamoso, si no estoy mal. Sí, yo creo que como en el 2003. Sí, porque la dirigió, inclusive la dirigió Juan Carlos Villamizar. Claro. Que lo adoro. Divino. El Juan que es divino. Me gocé. Me gocé esa novela. El verdadero Escamoso. Yo amé muchísimo. Sí. Claro. Él dirigió a Pedro el Escamoso, ¿no? Claro. No, él es lo máximo. Todo, todo. Sí. Lo máximo. Una personalidad divina. Este, a mí me gustó mucho esa novela. Además que fue, o sea, yo salí de Venezuela y empecé a hacer proyectos fuera. Y me gocé tanto todos esos años porque en cada país producen y trabajan de una manera distinta, pero para llegar al mismo objetivo, para llegar al mismo sitio, pero con caminos diferentes. Entonces, conocer gente diferente, con culturas distintas y con la manera de producir distinta te enriquece muchísimo. Y a mí me gustaba mucho eso. Ir como de país en país trabajando, ¿no? Claro. Siguiendo esa línea, ¿de ahí te fuiste para México? ¿Puede ser? ¿Hacer una novela en Televisa? Sí, pero creo que fui antes a México. No. Sí, yo creo que yo primero me fui a Colombia y después fui a México. Lo que pasa es que di la vuelta varias veces por los... O sea, Miami, Colombia, México, Venezuela, Miami, Colombia, México, varias veces. De hecho, comenzaron todas las exclusividades con distintos canales y yo me acuerdo que yo decía, no, no quiero firmar, quiero hacer novelas en todas partes del mundo. O sea, me gustaba. O sea, yo antes de terminar un proyecto, Gabriel Blanco, mi manager de toda mi vida, dos meses antes, tres meses antes de terminar un proyecto, ya teníamos el siguiente proyecto. Entonces, yo iba a mi casa, que en ese momento seguía siendo en Venezuela, tenía casa en Miami, tenía apartamento en Miami, pero mi base, base estaba en Venezuela y yo llegaba. Maleta. Cambiaba maleta de estas, o sea, de, ok, en Bogotá hace frío, vamos, cambiemos y me voy a Bogotá. Después me voy a Miami. Entonces, cambiaba maleta, pero era una tras otra, tras otra. A veces, no, y eso, gracias a Dios. A veces yo me desconectaba y no le atendía el teléfono a Gabriel más porque yo decía, no quiero, porque ya, ya me voy a pegar proyectos con proyectos. A veces tenía una semana entre un proyecto y otro y a veces era como que necesario vivir, ¿no? Un poquito. Claro. Cuando terminas el proyecto con Televisa, terminas el proyecto con Televisa, ¿ya firmas con Telemundo? No. ¿O estoy equivocado? No, yo termino. Para hacer sinvergüenza, para hacer sinvergüenza, que fue el primer proyecto que hiciste con Telemundo. Ah, sí. No, yo terminé Un Príncipe Azul con Rafa Novo en Venezuela. Ah, no, hago Príncipe Azul, me fui a hacer Mundo de Fieras con Evid González y César Ébora en Televisa. Claro, y termino y me ofrecen sinvergüenza, que fue una serie maravillosa, o sea, me la disfruté muchísimo de las personas que más me han gustado. Y fue como el comienzo de este tipo de producto, ¿no? En la televisión. Sí, que era como un proyecto, era un proyecto, si más no recuerdo, era un proyecto como una especie de Sex on the City. Sí, total. Éramos cuatro mujeres, pero simpatiquísimos, los personajes divinos, y era un proyecto bien light y diferente. Empezaban esos proyectos diferentes a entrar. Y era mi primer proyecto diferente. Yo venía de una novela súper rosa del mundo de Fieras de Televisa, apuntado en cada oído casi. Y llego a RTI. Ajá. Y pues nada, feliz. Ahí Telemundo me ofrece entrar como exclusiva con Patricio Wills, y bueno, era esa época. Y pues decido decir que sí, después de varios años que me habían estado ofreciendo exclusividad. Y le digo, ¿sabes qué? Como que es el momento. Yo me estaba casando en ese momento y dije, ya quiero parar. O sea, ya quiero hacer base en un sitio. Y sí me gustaba la idea de hacer base en Miami. Ya había estado en México, Colombia, Miami, etc. Varias veces, varias vueltas. Y pues me vine a Miami y firmé con Telemundo. Bueno, y dije, voy a hacer base en Miami, pero al primer proyecto me mandaron a México, porque al final Telemundo produce en todas partes. Claro. Yo creía que me iba a quedar aquí en Miami sin moverme, pero no. Después de hacer el proyecto en México, que al final no lo terminas haciendo. El de... La mentira, ¿cómo se llamaba? Era la versión de la mentira. El juramento. El juramento. El juramento. El juramento. Que salí embarazada de Oriana. Exactamente. O sea, hace casi 13 años, porque Oriana va a cumplir 12 horas en el embarazo, casi 13. Exacto. Que por eso no lo haces. Bueno, estuve grabando cinco meses, lo que pasa es que sacaron al protagonista. Es verdad. Es verdad. Entonces iban a repetir los cinco meses. Es verdad. Y nos dan vacaciones en diciembre y nos dicen, mira, vamos a buscar otro protagonista y vamos a comenzar a grabar todo. Porque me acuerdo que sacan a Fernando. Y, bueno, no sé por qué. Y luego... Ay, ¿cómo se llama la mamá? Se me fue el nombre. Una señora divina. Exacto. Divina. Susana dos amantes. Se fractura, creo que las dos piernas, haciendo una escena. Entonces tuvieron que repetir, o sea, tenían que repetir los cinco o seis meses de novela. Y es cuando yo llego a Venezuela, estoy de vacaciones y me doy cuenta que estoy embarazada de Oriana. Ok. Entonces, llamé a Patricio y a Joshua y les dije, tienen que buscar al protagonista y a la protagonista también. Porque yo estoy embarazada. Y era una novela de... O sea, había que comenzarla de cero y era a caballo. Una novela divina, de las historias más bellas. No, 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 no. Entonces, cuando supe que estaba embarazada, tenía como cuatro meses. O sea, que fue un embarazo cortico porque di a luz a los tres. A los siete, perdón. O sea, fueron tres meses. Este... Y ya. Y luego me llaman para... El rostro de Analia. Ah, para el rostro de Analia. Cierto. El rostro de Analia, que es un personaje especial. Un personaje especial. Sí, yo tenía diez días de haber dado a luz y me fui... Me vine a Miami a hacer... Me vine una semana y dejé a Brianna, la bebé. Porque es que a mí... O sea, yo tenía un sentimiento de... No de culpa, pero sí de mucha... O sea, tenía ese compromiso con Telemundo. Pues yo me había ido de la novela porque estaba embarazada. Había estado todo este tiempo. Ellos siempre me han tratado con muchísimo respeto y con muchísima... Este... Me han dado todo. Entonces, cuando me llaman a hacer esto, me dijeron, ya. Es hora de regresar. Y yo dije, bueno, vamos. Dejé a mi hija por una semana. Y después de eso. Después de eso. Después de Analia, llega una novela donde nos hemos declarado tú y yo nuestro amor absoluto. Nuestro amor eterno. Amor eterno, además. Que es ese. Sigue... Fue, es y seguirá siendo nuestro amor eterno que se llama Más sabe el diablo. Más sabe el diablo, así es. Más sabe el diablo, que fue una novela épica porque al final de cuentas... Maravillosa. Creo que estaba una novela muy bien escrita, una idea original maravillosa, una novela donde tuvimos un éxito fantástico. ¿Cómo llega Manuela? ¿Cómo te llega Manuela? Pues yo estaba en Venezuela. Acababa de tener a Oriana. Yo creo que tendría cinco meses o algo así. Bueno, tú la conociste recién nacida, de hecho. Sí. Y Joshua me dijo, Gaby, tengo este proyecto, nada, estaba buenísimo, me mandó la historia, yo leí los primeros capítulos y le dije, bueno, dale, vámonos. Y ya me vine a Miami y comenzamos la historia que era, digamos, una novela de ruptura porque era bastante moderna con respecto a las que se venían haciendo, pero tenía una historia de amor, este, maravillosa, o sea, era, para mí fue de las historias más lindas que he hecho, ¿no? Y bueno, nada, nos lo gozamos, evidentemente. Ahí conocí a Giancarlo, este, de ahí comenzó a hacerse Nicolás, digamos. No, mentira, Nicolás vino mucho después, Nicolás vino años después. Ok, pero ¿cómo era, cómo era, cómo, cómo, cómo se logra, cómo se logra hacer que estas escenas que estaban en Más sabe el diablo, traspasen la pantalla de esta forma tan maravillosa como la traspasaba cuando ustedes dos estaban en escena? No sé, yo creo que gran parte también era la historia, o sea, estaba, los personajes estaban en servicio en bandeja de plata, la historia era maravillosa, la dirección también, y pues nosotros teníamos mucha química, y sí, sí, la había, o sea, no hay que decir que no, obviamente la había, pero sí, la historia era, era grandiosa, para mí la historia era maravillosa, y pues todo se alineó y salieron muy bien las escenas, y a la gente le gustó mucho, a la gente se quedó enganchada también con la pareja, con, con el triángulo que formábamos nosotros, y pues, fue un éxito. ¿Cuáles escenas, cuáles escenas recuerdas, así que uno diga, hombre, escenas que, ojo, me causaron dificultad, que me movieron, porque ahorita, ahorita estaba, como que cuando puse la tarea, puse más a ver el diablo, como aquí, pero ahora que estoy escuchando, se me vienen como, como a la memoria, escenas donde tú estabas llorando, o estabas mal, escenas, escenas, escenas difíciles, escenas, la muerte de tu papá, escenas que, como, como se fueron armando, que eran escenas realmente muy complejas, muy bien escritas, y que estábamos allí, como jugando y haciéndolas, habla un poco de eso, habla un poco de, de cómo, cómo Gaby se le mete a esas escenas, cómo Gaby entra allí, se concentra, se entra, para toda la gente que nos estás viendo ahorita, cómo, cómo, cómo llegas, cómo, cómo le, cómo le entras. Yo creo que es una cuestión de, de escena, de historia, de dirección, de, de estar plenamente enamorada del personaje y de la historia, o sea, a mí me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo, y pues estaba bien, bien, bien metida en la historia, y eso unido a una historia bien escrita, y a una dirección, este, una buena dirección, pues daba ese resultado. ¿Tú te veas, tú veas a Manuela desde afuera, o sea, como acá, o, o era, o era acá. Yo era Manuela. Yo era Manuela, que se le estaba grabando. Ya después que me decían corten, ya no. Pero, pero sí. Guau. Y esa novela fue hace ya tanto tiempo, y yo no sé si a ti te pasa, yo siento que no fue hace tanto, o sea, lo recuerdo muy bien. Muy bien. La verdad es que fue una novela que además estábamos haciéndola, y los tres, bueno, obviamente todo el elenco, pero los tres que nos llevábamos, la novela que éramos los tres protagonistas, que éramos Giancarlo, tú y yo, era sabrosa hacerla, no era pesada. No, no, era el texto, era chévere, era sabrosa. Hay proyectos que son más pesados, hay proyectos que de pronto el texto te cuesta un poco más, y es lo que te digo, estaba servido en bandeja de plata, era una historia que fluía, y que siento que nos lo gozamos mucho al decirlo, al hablarlo, entonces eso facilita muchísimo más las cosas. Después de, después de Enmasado el Diablo y de este éxito tan grande, hay como una pausa allí, y empiezas también a presentar, ¿tú siempre presentaste? No, toda la vida, yo cuando estaba haciendo, bueno, yo empecé en Nube Luz a presentar, y cuando empecé a todo corazón, comencé con Jesús Torres y con Enrique Núñez en Sony Entertainment Television, para toda Latinoamérica, hacer un programa que se llamaba Lo Último, y luego tenía uno que se llamaba Estilo Sony, y con ellos duré presentándose con un show para toda Latinoamérica en cable por 14 años. O sea, donde yo estuviera trabajando, el país donde estuviera, yo tenía que ir dos veces al mes a Venezuela, porque ahí estaban los headquarters, de toda Latinoamérica, estaban antes en Venezuela, pues a grabar. Viajaba mucho con ellos y todo, pero siempre, siempre estuve presentando. Porque ahí apareció, ahí apareció Premios Tu Mundo, y apareció, por supuesto, los Premios Billboard. No, bueno, antes de Premios Tu Mundo, estaba, hice un reality con Telemundo que se llamaba Yo Me Llamo. Yo Me Llamo, por supuesto. Estuve haciendo Yo Me Llamo, y luego, yo acababa de tener a Nicolás, si no mal recuerdo, y luego comienzo ese mismo año, Premios Tu Mundo, que hice como cuatro años, cuatro ediciones, y ya luego me hacen el upgrade a Billboard, que tengo en total, yo creo que este, como seis años, que iba a ser el séptimo, pero por el coronavirus tuvimos que suspender. Volveremos, volveremos, y lo volveremos a hacer, y obviamente quedará del putas. Claro, porque además nos lo vamos a gozar el doble y vamos a bailar el doble. El próximo va a ser una vaina impresionante, la vamos a sacar de estadio. Mira, pero no, a mí me fascina presentar, es una cosa que, o sea, yo amo actuar, es mi pasión, pero tengo definitivamente dos grandes pasiones, que son presentar y actuar después de billboard y no más que che que me lo goce también muchísimo me di cuenta que los realities son fascina soy yo estoy en un escenario y puedo hablar como yo quiera soy yo es mi personalidad soy gabi espino me entiende entonces me lo disfruto porque es un relajo y enrico y la pasas bien te gusta bien me gusta pero no olvidemos no olvidemos de santa diabla claro un proyecto muy muy lindo muy bonito por el chascas este con carlitos ponce un proyecto que a mí en lo personal me gustó mucho dirigir unos días es tanta de habla un proyecto muy lindo me gusta mucho como escribe chascas un momento de suspenso y total y un proyecto diferente y bien complejos a mi personalidad súper complejo tenía nada era como un doble personaje y hacía una cosa pero pensaba otra pero era todo como un plan un plan en tu cabeza entonces el personaje pero el personaje tenía todo el tiempo un plan o sea estaba planeando algo pero decía otra cosa pero pensaba un personaje bien complejo que lo disfruté y crecí enormemente con este proyecto después de ese bien un proyecto que espero que recuerdes con mucho cariño te saltaste ojo por ojo hay verdad bueno te saltaste ya muchos antes de todo esto pero ya llegamos a tener una canción si no nos demoramos que si arrancamos a tocar a tocar todo llevamos hacemos 4 4 este y bueno se llamó señora acero señora acero que estuve contigo señora acero quien la dirigía tú aunque como te fue espectacular ajá ok no solamente estoy preguntando no te quiero presionar es una cosa sencilla no 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 yo la pasé espectacular porque además bueno un súper elenco una historia maravillosa además tú dirigías y me y te amo además como amigo como hermano te respeto enormemente como profesional porque tú das como que el de todo o sea como que tú das el ejemplo y todo el mundo te quería que amaba a los técnicos que estaban contentos todo el mundo estaba de la misma forma que tú estabas entonces tú siempre estaba como en buena nota y eso nos transmitía a nosotros esa buena nota entonces nadie podía estar como en mala onda porque tú siempre ponías el ambiente chévere o sea la gente estaba contenta como que no sé si ha pesado tú siempre estábamos viendo bromeando no sé qué y pasaron los meses bien rápido yo tuve la dicha de hacer dos temporadas este y me lo goce también fue algo completamente diferente este era un proyecto distinto un personaje completamente distinto de lo que yo es lo que yo había hecho de acción de acción sin maquillaje era explosiones divino de verdad yo me lo goce muchísimo 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 y pues en méxico que es un país que yo quiero tanto y tengo tantos amigos y la paso también la verdad que fue un proyecto maravilloso bueno hablemos de ojo por ojo entonces ojo por ojo lo hicimos un proyecto que hicimos tú y yo en colombia como actores proyecto en el que ella y yo ella y yo siempre hemos tenido un problema muy serio y aprovecho está este instagram live para decirlo y es que cada vez que hacemos pareja cada vez que ella y yo hacemos pareja es un desastre porque cada vez que nos toca darnos un beso un beso ay no bien no no o sea casi vamos vamos a dar un beso cuánto cuánto se demora no no se puede nos dan ataques de risa bueno además para que sepan los que nos están viendo miguel es tan asqueroso o sea de repente él llegaba de la nada y me la mía el cachete con la lengua así de baja o el brazo o cualquier cosa o sea asqueroso obviamente nunca nos hemos podido besar o sea cada vez que nos tocaba una escena nunca nos cagamos de risa así literal y nos escupíamos además 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 esto esto es así no las 5 432 nos miramos mirada 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 con amor la voz cerrado la música cuál música cuál para cerrar para el amor puta madre no podíamos no para esto era bueno ya vamos vamos todo mundo mirando la marca no 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 imposible 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 y yo creo que ya nunca no pero la gozamos en todo lo que nos gusta mucho siempre nos gozamos todo si ya ya estuvimos chévere también en colombia y tabacate como que la pasamos rico una pregunta es vale lo que después de ojo por ojo no después de ojo por ojo vino santa diabla pero después vino jugar con fuego no a no señor acero después cuando después vino señor acero y después vino después de señor acero vino jugar con fuego otra vez en colombia es exactamente la existe otra vez en colombia fue una serie una serie de tele mundo internacional estudios que es el estudio donde hacemos las series cortas fue la segunda después del recluso así es que ahorita que la pueden ver hoy en día en netflix en todo el mundo está en netflix producida por marco santana una serie espectacular cuéntame cuéntame un poco de esa serie esa serie es fuerte y tú estuviste en una situación sabrosa fuerte linda dulce era fuerte de los besos y eso no pero chévere o sea súper bien hecho mira es una serie pero era una serie fuerte me quiero hacer una serie sexual 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 sensual y yo creo que toda la temperatura el color todo la factura era sensual y muy lindo maravilloso este compartir con actores como margarita rosa francisco bueno sea de ver un elenco espectacular hecho en el eje cafetero en colombia o sea ya por ahí ya es otra cosa como corta el pelo me cortaste el pelo un reto espectacular fue un reto fueron una serie corta y ahí ahí comencé a conocer lo que era oye disfrutarte con todo hacer una escena porque hacíamos dos o tres escenas al día o sea claro entonces era plano y plano y plano y plano y plano y plano plano como cine divino y y pues en pantalla se vio el resultado el producto un producto maravilloso y los invito a verlo a la gente que nos está viendo los invito a verlo en netflix que lo pueden ver ahorita que están en cuenta es precioso el trabajo de carlitos maravilloso margarita rosa es una cosa de lo que trabajo tan impecable de los directores todos sí 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 no rica no 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 todo 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 el mundo estuvo espectacular ustedes para hacer este proyecto se metieron en el eje cafetero cuánto tiempo tuvo en el eje cafetero haciendo proyectos como tres meses tres meses a mí me tocaba viajar de entre pereira y almería como se llama armenia al armenia pensé que almería y almería fue hicimos la película de jesús en españa armenia entre armenia y pereira entonces yo viajaba los fines de semana a ver a los niños pero me tocaba agarrar dos aviones o sea o de armería armé de armenia a bogotá de bogotá a miami bogotá tenía que esperar siete horas llegaba a miami veía los niños me iba al día siguiente fue un maratón de tres meses duro duro trabajabas también con un actor un actor latino muy respetable un actor que me fascina como se llamaba el latino americano que sea de tu marido toni plano que buena todo y no y como persona no 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 a mí me tocó un lujo un lujo de verdad de actores de directores todo para mí fue un regalo la verdad ese proyecto fue hermoso ese proyecto y todavía lo es está en netflix y antes se estrenó primero en netflix latinoamérica y ahora está en todo netflix está aquí aquí en eeuu y en todo el mundo una pregunta ya para empezar a buscar al final ajá tú sabes lo que yo voy lo que se va a estrenar el próximo martes lo que yo estoy produciendo a los 100 días para enamorarse estoy loca por verla pero además las proclas las promociones en espectaculares se ve tipo serie o sea estoy fascinada de verdad estoy fascinada y ahorita en cuarentena más que voy a estar viéndolo obviamente 10 días para enamorarnos ahora la pregunta la siguiente tú te daría 100 días para enamorarte si el día o sea yo me daría 100 días para enamorarme me daría 100 días de break vamos a poner los siguientes vamos a poner que tú estás con una pareja hoy estás con una pareja hoy y de pronto debido a muchas razones que pues a lo mejor te ha pasado en la vida la relación se empieza a cansar empieza a tener problemas empiezan a tener conflictos que aquí que allá que patatín que patatán y de pronto y de pronto decides no sabes que vamos a darnos 100 días 100 días donde con distintas condiciones 100 días libertad absoluta con una serie de condiciones ah con condiciones pero libertad absoluta si no hay libertad absoluta pero hay las condiciones ok hay las condiciones hay las condiciones y en 100 días nos volvemos a encontrar a ver qué pasa a ver si realmente hay o no hay si va o no va yo sí lo haría o sea siento que esa es una oportunidad que le estás dando la relación o sea antes de tomar una decisión de que se acabe por completo darte 100 días es darle una oportunidad a que se pueda salvar la relación no y un airecito que cada uno coge un airecito lo que o sea para hablar claramente tú a tus anteriores parejas no hacen nombres no así nombres no yo no no le hubiera dado 100 días para no pero ahora que me dieron la idea pues a lo mejor al próximo si la relación está cansada y eso pues no podría hacer o sea la próxima pareja si hay un conflicto puede pasar que se den 100 días puede pasar pero o sea puede pasar porque ya ponte llevamos años ya está desgastada la relación y antes de tomar una decisión drástica de terminar por completo en relación yo creo que sí me daría 100 días yo creo que es un acto de de fe de ganas de que se salve o sea de lo que va a dar la decisión final no 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 perfecto yo yo sé cómo es la trama y en el momento en que pase eso cuando allí cuando yo obviamente quiero aclarar que gaby cada vez que encuentra a todos los pretendientes que están viendo a gaby en este momento tienen que entender que cada vez que quieran acercarse yo tiene que pasar por un puente es un puente normal que hay que pasar que se llama cat y miguel claro eso es un paso por ejemplo que es un paso hay mucha mucha es un paso por el que obviamente este hombre pasará y una vez en el desigado pero ese finado ya ya será aprobado por cat y miguel y si está aprobado porque a ti miguel en el caso de que haya algún conflictillo yo les explico cómo es el tema de los 100 días para volver a enamorarse ya y ya pasará eso es de eso me encargo ya ok te parece total para irnos la de para irnos con toda esta vaina que ha sucedido con esta huevonada que estamos viviendo que huevonada no tiene nada pero lo dije en perfecto colombiano que tú sabes cómo hablamos los colombianos esta situación tan jodida que estamos viviendo para ser claros donde nos cayó este esta situación sin esperarlo y todos estamos todos estamos así como qué es esto qué tenemos que aprender guau o sea yo creo que está esta situación nos ha traído aprendizaje a todos este y siento que el aprendizaje va a ser bien personal para cada uno mira en mi caso no sé tal vez a veces no decimos no tengo tiempo para hacer esto no tengo tiempo para hacer lo otro y ahorita tenemos tiempo para hacer todo entonces de verdad como enfocarnos y ver qué queremos hacer con nuestro con nuestra vida qué queremos hacer cuáles son nuestros proyectos yo me he disfrutado muchísimo a mis hijos porque siempre estoy trabajando paso mucho tiempo fuera y mucho tiempo fuera de miami y eso para mí ha sido el mayor aprendizaje estar presente estar aquí valorar valorar muchísimas cosas que a veces uno da por sentado o sea uno a veces no aprecia cosas simples que hoy que estamos aquí encerrados empiezas a extrañar y te das cuenta que no las apreciamos que no te dabas cuenta que existían o sea yo he salido las pocas veces que he salido o sea veo el cielo más azul el sol me brilla más el aire me pega en la cara y lo siento y eso a veces no sale de su casa y ni siquiera se da cuenta si está nublado está soleado no entiendes porque siempre estás pensando en lo que vas a hacer y nunca estás viviendo el presente yo creo que el mayor aprendizaje es estar presente y valorar valorar todo valorar este definitivamente la tierra nos está hablando o sea lo que está pasando con la naturaleza ahora que los seres humanos no estamos en la calle es impresionante yo creo que también por ahí viene un aprendizaje bien fuerte y y el tiempo que hemos tenido en esta cuarentena para estar con nosotros mismos y escucharnos nosotros en el silencio no o sea nosotros nosotros con nosotros este para mí eso ha sido un aprendizaje muy rico yo estoy sola con mis hijos yo no yo no tengo una pareja acá yo estoy sola o sea eso me da mucho tiempo para mí para pensar para leer para no sé este escribir pensar qué es lo que no quiero qué es lo que quiere qué es lo que no quiero definitivamente para mi vida entonces siento que esto ha sido dentro de toda la situación negativa porque obviamente es algo negativo lo que lo que está pasando lo del virus y todo lo demás es algo muy positivo para nosotros como 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 seres humanos y como toda esa parte espiritual y toda esa parte de de aquí adentro no a mí me sirve escribiendo que está escribiendo estoy escribiendo y eso es como una cosita que viene por ahí a mí me gusta mucho escribir yo tengo muchas cosas yo leo muchas cosas yo leo a mí me gusta leer y normalmente subrayo mucho en todos los libros y escribo muchas cosas que me gustan y me puse otra me puse como a recopilar toda esa información que me que me ha llegado de alguna manera y y pues de pronto es una una especie de catarsis el escribir o sea yo lo utilizo como para eso y pues he tenido el tiempo he utilizado el tiempo porque a veces uno dice no tengo tiempo y es mentira si tienes tiempo lo que uno se organiza y si hay tiempo pero ahorita tienes tiempo de verdad entonces si no haces nada con este tiempo está de esta cuarentena tenemos que salir fortalecidos y con algo positivo en las manos no puede ser que se acabe la cuarentena y digas que hiciste nada esperar que abriera la puerta no o sea la vida no es que está parada de alguna manera pero tú no estás parado tienes que seguir creando y seguir produciendo y seguir pensando en proyectos que quieres darle forma uno tiene proyectos que por falta de tiempo porque está trabajando en otra cosa que es tu trabajo principal no tiene el chance de desarrollar y y esto nos ha regalado muchas cosas que se pueden convertir en positivas ok bueno y nos ponemos a leer todos los comentarios esta niña tiene con sus seguidores 10 millones 10 millones 300 mil perdón en instagram porque en facebook tengo nueve millones y en twitter tengo como 6 o 7 ok oigan síganme a los que a los que no me siguen que son fans de miguel no 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 pueden ir a la vestido también escúchame tú no vas tú no vas a tú no vas a aprovechar tú vas a decir en este instagram que me sigan para mí para mi canal para mi fan no tú tienes que decir tú tienes que decir en este instagram tú tienes que decir oigan de verdad síganlo a Baroni y a todos mis fans que están aquí sigan a Baroni porque se van a divertir sigan a Baroni hombre sigan a Baroni de verdad no 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 lo dejen solo no lo dejen solo en esa cuarentena díganlo mira que te ha dejado a ti la cuarentena que a mí bueno a mí me ha dejado a la cuarentena no yo me imagino que tú has estado leyendo todos los libretos que vienen o sea tú debes estar hasta aquí de trabajo porque además ustedes siguen trabajando no sí claro y obviamente hay que revisar material y hay que estar en reuniones y todo pero a mí por ejemplo la cuarentena sí te digo que me ha dejado la felicidad absoluta de darme cuenta de que me casé una vez más me he dado cuenta de que me casé con la mujer que me tenía que casar o sea llevo 24 años casado que rico ustedes tienen una relación tan hermosa y son de las parejas que más admiro en mi vida y entonces cuando cuando pasa esto que yo me levanto en las mañanas y veo a mi esposa y me acuesto con mi esposa y en el día está mi esposa y trabajo y estoy aquí en reuniones y está mi esposa por ahí y me trago un café y la veo y le doy un beso y la vena yo digo Dios mío a Dios gracias me tocó esta mujer algo tuve que hacer bien entonces me he dado cuenta de que estoy muy bien casado de que de que sí efectivamente la vida con ella es perfecta y les ha dado tiempo de estar juntos porque Katy ha grabado muchísimo estos últimos dos años, tres años y les ha tocado bueno, tú estabas en Señora Cero ella estaba en Colombia así, así han estado los últimos tres años y esta cuarentena les ha regalado eso tiempo juntos y estar así entonces ha sido maravilloso por otro lado tener la posibilidad como como de escucharnos de sentir de de analizar de analizar de leer también un poco de ver es muy lindo o sea, es muy lindo estar uno con la persona con la que uno ama en este momento es maravilloso debe ser muy duro también estar mal acompañado eso debe ser una vaina muy jodida pero en mi caso sí es haberme dado cuenta de eso y la verdad es que no no sé cómo agradecerle a Dios a la vida esa posibilidad ¿no? no, ustedes son bendecidos de verdad que sí sí, sí, sí la verdad es que sí de eso me he dado cuenta de eso me he dado cuenta y y obviamente leer leer inclusive los libretos leer historias nuevas leer lo próximo que se viene en Telemundo que son cosas maravillosas leerlas con calma con más tranquilidad generalmente cuando uno está en la oficina lees uno y que si al día siguiente te preguntan ¿qué le diste? uno dice no sé pero si le preguntan a uno al minuto puede contestar pero pero es una lectura como rápida como que no a veces no hay no hay no hay suficiente tiempo como para digerir y eso no eso no es tan bueno por eso es como como que hay mucho de positivo en esta situación negativa sí yo creo que sí yo creo que tú dijiste ahorita que la madre tierra nos hablaba y yo siento que la madre tierra nos habló y nos está hablando yo sí yo estoy absolutamente seguro yo soy tengo mucha fe en el ser humano y estoy convencido de que esto va a pasar de que van a encontrar un remedio mi teoría la mía propia es que van a primero encontrar un remedio para solucionar el problema y lo vamos a poder solucionar y vamos a poder salir a la calle y tener una vida normal y después van a encontrar una vacuna estoy convencido de que sí vamos a salir a la calle pero yo creo que vamos a tener mucha más conciencia de acuerdo vamos a salir a la calle con cuidado con cuidado además con cuidado con respeto no a la calle sino al planeta también un poco es que hemos sido a eso me refiero como con más conciencia o sea que hemos de verdad le hemos dado muy duro a esto debería haber una cuarentena al año así como los días de parada los días de de no salen los humanos de su casa por equis número de días al año o así por número de cero para que respire no sé para que respire ¿no? el mundo claro para que los animalitos por ejemplo aquí los animalitos aquí donde vivimos que seguramente tú vives aquí muy cerca los animalitos están saliendo y hay animales como zarigüeyas como animales que están viviendo sabroso y como que salen y como que estaban muy escondiditos y eso de aquí donde vivimos nosotros es un lugar muy tranquilo pero salen más uno los ve pasar y es porque porque no estamos tan porque podemos podemos vivir todos los animalitos y nosotros podemos vivir todos tranquilos pero es que a veces somos demasiado encima a veces no les damos espacio para que ellos también respiren entonces sí creo que hay que que darnos espacios así es oye y entonces cuando ¿no vemos otra vez? no nosotros como no hablamos nunca yo hablo con este señor y con su esposa todos los días pero así de dos minutos bueno chao o de una hora o qué series estás viendo hablamos de todo lo que sea oye y tú ¿por qué estás tan flaca? porque me estoy poniendo mejor que nunca mi amor para que cuando hablan esa puerta estás haciendo ejercicio pero duro mira me compré la bicicleta que ustedes se compraran porque me copié estoy haciendo 54D estoy haciendo pilates estoy comiendo saludable yo dije esta cuarentena no me puedo engordar ya no puede ser que estemos encerrados y además entonces uno tragando todo el día entonces decidí le estás dando con tuti no ¿sabes qué? ¿qué? como que me estoy regalando este tiempo para mí para cuidarme para consentirme para comer rico para para mí para como que mimarme un poquito cuando uno está sin tiempo y estás corriendo todo el tiempo de un avión y de un lado para otro como que te jodes mucho no te mimas no te consientes y estoy agarrándome este tiempo para mí a todo nivel como que además el pelo todo como dejar descansar un poco todo mira estoy sin extensiones estoy haciendo ejercicio sin maquillaje o sea nada no me maquillo yo creo que hace cuarenta y pico de días no sé cuánto tiempo tenemos ya en la casa está bien está bien pero te ves muy muy bella gracias spinos spinos te quiero te amo te amo diría a ti que la amo también bien lo mismo lo mismo los bebés te quiero que muestras bye no me maquillaje no me maquillaje